Los ganos, la voluntad, exacto, con lo que no nos damos cuenta es que no solamente si estamos haciendo ejercicios sino que además tenemos la posibilidad de tener el estricto número de quema de calorías que necesitamos en todos los días haciéndolo adecuadamente, exactamente, mira de momento no nos damos cuenta pero cargar las mochilas de los niños para la escuela o de momento el ajetreo del día a día no nos damos cuenta que ya estamos haciendo ejercicio pero hay que hacerlo de una forma correcta para que realmente cuente por eso el Curiosity Carlos Criarte nos presenta como hacer ejercicio involuntario hay que prestar atención, las escaleras